Hola Virgo, bienvenido a mi canal. Gracias por estar aquí. Si estás aquí no es por casualidad. Seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema económico, laboral y profesional y luego vemos las energías en el tema sentimental. Estás consiguiendo éxitos y logros muy rápido. Muy rápido. Vas, digamos, con tu objetivo marcado, con tus metas muy marcadas y vas con mucha seguridad a conseguir lo que te has propuesto. Además, es como que tienes muy claro los pasos que vas a dar. La actitud que tienes es como de tener claridad mental para conseguir ese objetivo. Tienes liderazgo. Eres una persona líder de los que siguen las personas. Eres muy reconocido y muy reconocida en el ámbito profesional, en tu trabajo. Vas a estar, digamos, disfrutando de esos logros, pero muy satisfactoriamente porque te vas a ver con esos objetivos alcanzados y sobre todo económicamente vas a disfrutar de muchas bendiciones. Vas a poder hacer muchas cosas que tenías planificadas hace tiempo y que, bueno, las dejaste un poquito ahí como paradas hasta ver si las cosas se podían ir haciendo con más desenvolvimiento y con más desenvoltura y con holgadez, ¿no? Entonces, ahora es el momento que tú vas a estar disfrutando de esos logros. Vas a estar haciendo también cambios y muchas cosas y caprichos que te quieres dar y que quieres y que vas a conseguir. Estás teniendo esa ayuda, esa conexión, esa conexión, digamos, con lo más grande, con la fuente universal, con el universo, con la fuente, con Dios, como tú le quieras llamar, pero estás en ese momento con tus energías muy conectadas, muy en armonía. Vas a disfrutar momentos de bendiciones en familia con tus seres queridos. Vas a, digamos, a ver la felicidad, o sea, vas a saborear la felicidad, vas a estar en constante felicidad. Esto también es una observación. Cuando recibes, que vas a recibir, acuérdate de dar, de compartir, vas a dar y vas a recibir, vas a compartir. Esto es un intercambio, la energía es un intercambio. Dar y recibir. Cuando damos, se nos multiplica también lo que recibimos. No, no olvides nunca esta cuestión porque es importante recordarla. Como te decía, las cosas se van a ir dando con cierta rapidez. Para los que estáis en ese estado de apatía, en ese estado de no creer que las cosas se van a dar, de que vas a conseguir tus metas, tus objetivos. Si no sales de ese estado mental, ¿qué crees que vas a conseguir? Más de lo mismo. Henry Ford decía una frase, si crees que puedes, está bien. Y si crees que no puedes, también. O sea, las cosas, si crees que las vas a conseguir, las vas a conseguir. Y si crees que no las vas a conseguir, que no se van a dar, no se van a dar. Nosotros somos un reflejo de lo que pensamos. Nuestros pensamientos, digamos que con nuestros pensamientos atraemos nuestra realidad. Creamos nuestra realidad también con las palabras. Las palabras son decretos que se autocumplen. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que pronunciamos y con lo que nos decimos normalmente. Para muchos hay, digamos, como algo que se termina. Un cierre de algo, un cierre de ciclo, un cierre de etapa, puede ser un cierre de un trabajo. Puede ser que se termina, se derrumba. Un trabajo que venimos haciendo hasta ahora puede ser un negocio. Pero cuidado con esto. Esto no quiere decir que sea el fin del mundo. Todo lo contrario. Yo siempre digo que con esos escombros de lo que se derrumba hay enterrados montones de tesoros y montones de cosas buenas que las vas a poder utilizar para reiniciar un nuevo comienzo en tu vida. Porque eso es lo que va a haber. Un reiniciar de un nuevo comienzo. Puede ser una nueva profesión, un nuevo negocio. O sea, pueden ser infinidad de cosas y de bendiciones. Y ahí están. No tengas dudas. No tengas miedos. No te paralices por las dudas. Que tus pensamientos no te paralicen. Porque nosotros no somos nuestros pensamientos. Para los pensamientos. Para los... Hay cantidad de disciplinas, de técnicas para aprender a parar los pensamientos. Busca, indaga, utilízalo a tu favor. Pero tienes una conexión. Una conexión importante. Estás haciendo cambios a nivel interior tuyo. Espiritual, mental, profesional. Y viene el éxito. El éxito en todos los aspectos. Tanto en lo económico, en lo laboral y en lo profesional. Para muchos vais a tener algún cambio de profesión. Vais a empezar como otra disciplina nueva, de profesión nueva. Bueno, pues creo que las energías están muy, muy, muy positivas. Bueno, vamos a ver cómo están las energías en el plano sentimental. Pero para los que tienen pareja. Primero vamos a ver las personas que estáis en una relación de pareja. ¿Cuántas cosas tienes que dejar atrás? Tienes mucha carga. Tienes mucho... Mucho malestar. Tienes que dejar atrás todo lo que ya no te sirve. De pensamientos, de actitudes, de patrones que ya no te sirven. Esos tienes que dejarlos atrás para proseguir, digamos, tu camino. Tienes que dejar mochilas. Tienes que liberarte de mochilas. Porque tienes muchas mochilas o tienes muchas obligaciones que no te corresponden y que tienes que soltar y dejar atrás. Y empezar a ir más ligero de viaje. Salir un poco, digamos, a relacionarte con otras personas. Busca algún momento de ocio también para ti, para quedar con personas, con gente que te pueda, digamos, hacer soltar ese estado de malestar. Porque muchos estáis en ese estado de malestar. Cuando empecéis a soltar, porque todo está en vuestra mente, empezarás a saborear los cambios. El éxito es importante, muy importante, que hagas esos cambios para, digamos, que llegue esa armonía que ahora mismo puede que no tengas con la pareja. Hay un conflicto. Puede que este conflicto sea solo a nivel tuyo interno, emocional. Pero hay conflicto con tu pareja. Hay enfrentamiento. Hay alguna que otra discusión. Y tú estás en un momento como que tienes que dejar atrás algo que ya no te sirve. Puede ser infinidad de cosas. O personas molestas, tóxicas, de amistades, de familia, incluso de relación. Es como que tienes que reiniciar algo nuevo en tu vida. O sea, es como que tú vas a dejar atrás algo que ya no te sirve, que ya en este momento presente, en este momento actual, ya no te sirve. ¿Para qué? Pues para que puedas empezar a disfrutar cosas nuevas en tu vida, en tu relación, en tu hogar. Necesitas poner en claridad, necesitas la claridad y la claridad te va a llegar, te va a llegar a través de alguna persona, alguien conocido, algún familiar, algún maestro. Los maestros siempre llegan cuando estamos preparados. Entonces, estás en un momento de transformación tuyo personal interior. Y digamos que va a pasar a tu mundo físico, porque a veces es como que te has apartado un poco de todo, estás como un poco aislada, un poco aislado. Pero tienes que hacer estos cambios, estos cambios son necesarios en tu vida para que vuelva a reinar en tu hogar, en tu familia, digamos, la alegría, la felicidad. Todo esto tiene que volver a darse, pero tú eres la persona que en primer lugar tiene que hacer esos cambios. La felicidad, digamos, y la unión volverá a tu familia, volverás a disfrutar de esa, digamos, de esa felicidad. Porque ahora te sientes un poco aislado, un poco aislado, te sientes bastante sola, bastante solo. Has podido tener también algún problema económico que te haya podido hacer estar en una situación complicada. Pero mira, los cambios ahora mismo son súper necesarios, pero a nivel tuyo, a nivel personal, tienes que hacer esos cambios para volver a reconectar con tu pareja, volver a reconectar con el amor, porque hay una conexión, se va a dar. Hay amor por parte de los dos, pero se necesitan estos cambios. Bueno, vamos a ver ahora mismo también cómo están las energías para las personas que en estos momentos están sin pareja. No estáis en una relación. Vamos a ver cómo están esas energías. Bueno, dejaros un poco una observación. Esto es algo general. No puede aplicar a todo el mundo. Si resuena contigo, bien, y si no, no es para ti. Déjalo ir. Yo, el tarot que yo, digamos, expreso, aplico, es el tarot terapéutico. Es un tarot espiritual. Es más bien un tarot terapéutico, ¿vale? Por eso a lo mejor lo notáis un poco diferente. Yo soy una persona tremendamente espiritual, que no religiosa, no tengo nada que ver con las religiones, ¿eh? Soy una persona tremendamente espiritual, practico muchísimas técnicas espirituales y de ahí que el tarot lo aplique en terapias espirituales, ¿eh? Es terapéutico. Bueno, alguien del pasado va a hacer acto de presencia. Es un momento que los dos tenéis que empezar a dar y a recibir, porque esto es lo que no ha habido anteriormente. Ha habido un derrumbe en tu vida emocional, en tu vida afectiva. Has tenido ese derrumbe, pero ese derrumbe viene con oportunidades nuevas, ¿eh? Digamos que en ese derrumbe, en esos escombros, como he dicho antes en el tema de negocios, hay escondidas infinidad de oportunidades, infinidad de cosas que ahora se te van a mostrar. Alguien de tu pasado hace acto de presencia y viene con muchas bendiciones, viene dispuesto a dar lo que antes no dio. Tú, digamos que vas a estar en una posición como de ventaja, ¿no? Porque la otra persona es la que viene a pedirte que vuelvas, que volváis. Y tú vas a estar como en una posición de ventaja, ¿no? Pero te va a traer felicidad. Esta persona ha tenido un cambio y tú vas a ver los cambios. Esta persona ha estado como muy angustiada, como muy perturbada por sus pensamientos, por sus acciones, como que no se sentía bien. Ha estado mucho tiempo mal, pero muchísimo tiempo mal. No ha sabido qué hacer. Ha tenido momentos de grandes confusiones. No ha sabido para dónde tirar, qué camino tomar. Pero imagínate lo que hay aquí. Una conexión fuertísima, una conexión impresionante. Vuelve el amor, vuelve a resurgir el amor. Tú estás estructurando ahora mismo también tu vida. La estás queriendo poner en orden. Y va estando en orden. Y va a estar muchísimo más en orden porque el amor triunfa. O sea, va a triunfar sí o sí. Felicidades. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Por último, os voy a dejar un mensajito. El mensaje... ¿Qué mensaje tienen hoy para ti los ángeles? Vamos a ver con qué mensaje nos quedamos. Yo soy el ángel que baja para darte apoyo y sostén. Confía. Sé fuerte. Nosotros los ángeles te estamos bendiciendo con nuevas energías del cielo. Confía. Ahora tienes paciencia y constancia. Suscríbete al canal porque con eso me vas a estar ayudando muchísimo a seguir creando más contenido. Gracias por estar ahí. Te envío infinitas bendiciones y te dejo toda mi paz. Gracias. 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 Gracias.